Buenos días, vámonos de este lado con toda la información del pronóstico del tiempo y arrancamos con Zacatecas, donde habrá una temperatura máxima ¡Ay, me la cambian! ¿Cómo que me la cambian? Bueno, vamos a volver a arrancar, arrancamos, no, no me quieren dar mi pantallita pero no se preocupen porque en Baja California habrá heladas en la sierra así que abríguense muy bien con una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de menos 5, va a haber muchísimo frío por Baja California pero nos trasladamos al centro norte del país, en Zacatecas tendrán intervalos de chubascos así como fuertes vientos acompañado de polvaredas el termómetro alcanzará una temperatura máxima de 20 grados con una mínima de 7 ahora nos trasladamos al suroeste del territorio nacional, en Guerrero también lluvias puntuales muy fuertes pero calorcito, una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 16 finalmente para la Ciudad de México se pronostican intensos aguaceros acompañado de relámpagos y hasta granizo aquí el termómetro alcanzará una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 5 con eso finalizamos el pronóstico del tiempo y regreso con ustedes chicos gracias